Los años 80s y 90s fueron importantes en la historia de la música. Algunas de las mejores baladas rock fueron interpretadas por bandas y artistas en esa época. Radio Fabulosa 102.1 FM te presenta Mellow Rock, domingos 10 de la noche, con las mejores baladas rock de todos los tiempos. Mellow Rock. Mi voz se pierde en la noche, a veces la gente viene a escuchar. Voy a pedirles en este momento que me presten por un rato su atención. Para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción. Mellow Rock.